Parado Rayo, parado ¡Anda centro, chiquete! ¡Fuera! ¡Bien, chema! ¡Agarra la chicha! ¡Dale la vuelta con javitas! ¡Ya! ¡Hasta de arriba, ahí! ¡Hasta de adelante! ¡Hasta de adelante! ¡Ven, Brandon! ¡Ven, Brandon! ¡Que no despreje! ¡Dale! ¡Arriba, Brandon! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Otra vez! ¡Abre! ¡Toca, toca! ¡Levanta la cabeza, Brandon! ¡Cabeza abajo siempre! ¡Levanta la cabeza! ¡Muy bien, ni modo! ¡Muy bien! ¡Buenas, que bien, Brandon! ¡Alma! ¡Más cabeza, co! ¡Más cabeza! ¡Más cabeza! ¡Más cabeza! ¡Más coaches! ¡Las banda! ¡Las banda! ¡Rayo! ¡Las banda! Te vale la espalda Toca, toca Brandon Toca, vale, toca con izquierda también Toca Rayo, toca Rayo Te llega Avánzalo, avánzalo, pásalo Santiago A la marca, aquí vienen los toros Toca, toca, toca Hay que tocar más rápido Porcero ¡Marcando a uno! ¡Dale! ¡Dale! ¡Balón, chiquete, balón! ¡Balón, chiquete, balón! ¡Quítale el rayo! ¡Abra la banda, Emi! ¡Abra la banda! ¡Largo, chiquete! ¡Balón, chiquete! ¡Balón, chiquete! ¡Qué ¿Puedo pasar, profe? ¿Puedo pasar? ¡Híjimela bien, Híjimela bien! Cuéntate, Camila, rematar. Adentro, adentro, adentro. Pero vas a quitar la parrita, vas a quitar la parrita. ¡Vayan a marcar! ¡Vayan a marcar! ¡Jumena! ¡Marca al jugador! ¡Venga, Jumena, Jumena! ¡Venga, Jumena! ¡Venga, Jumena! ¡Ahora, hola! ¡Eh, chicos! ¡Arigo, Diego! ¡Que venga! ¡Gracias! 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 ¡Cambio, profe! ¡Vente, Camila! ¡Échalo! ¡Échalo, Braulio! ¡Vente! ¡Vente, Mateo! ¡Bayron! ¡Vente! ¡Brandon! ¡Vente también, Melde! ¡A gol, Braulio! ¡Por bien! ¡Aprender, José! ¡Por bien! ¡Braulio, Aprender! ¡Olla no hay nada que perder! ¿Dónde? ¡No, pero tengo que perder tus compañeros! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Hay intención! ¡Vamos a verla, quítatela! ¡Muy, Aneto! ¡Qué buena, Ernesto! ¡Muy bien, Ernesto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera! 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 Seguro, 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 seguro. Seguro, seguro, seguro. Seguro, seguro, seguro. Seguro, seguro. Seguro, seguro. Seguro, seguro. Seguro, seguro. Seguro, seguro, seguro. Seguro, seguro. Seguro, seguro. Seguro, 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 seguro. Seguro, seguro. Seguro, seguro.